¡Suscríbete al canal! ¿De acuerdo? Te lo agradezco. Hoy es un día familiar y Sunshine es parte de nuestra familia, así que tú eres de nuestra familia también. No la contradica. Si ella lo dice, eres de la familia. Ya que eso está resuelto, esta perra necesita salir a pasear y llévate a mi hijo. También le vendría bien un paseo. Voy a ponerlas en agua porque son bonitas, bonitas, bonitas. Venga, pasead. ¿Y? Esa es mi madre. Salgamos por verlas. Sí. Vamos. Venga. Los fuegos artificiales estallan sobre el agua. Traemos unas sillas y aquí los venimos. Todo antiguo. Venga, se la atiza. ¡Uh, error no es excesivo! Es lanchado, lanchado. ¡Suscríbete al canal!